Lo nuestro pudo ser para los dos, tan solo una aventura nada más, pero te fui queriendo afirmar, sin escuchar la voz de la razón. Yo, perdido en tu manera de besar, jamás me di tus pasos, con cada dos minutos para estar, soñando entre tus brazos. Hoy sufro la tristeza de saber, que aunque también me pierdes en paz, y nunca dejaré de lamentar, porque fui tu amigo a la más. Yo, perdido en tu manera de besar, jamás me di mis pasos, con cada dos minutos para estar, soñando entre tus brazos. Y hoy sufro la tristeza de saber, que aunque también me quieres en paz, y nunca dejaré de lamentar, porque eres loco y tu amigo a la más. Alegras y arrastras, que sigas en el tiempo.